Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenido otra vez a este subcanal de Filósofos777 y vamos a tocar el tema sensible, que es el tema militar, sobre todo el tema militar para el régimen venezolano que cualquier excusa vale para que traten de cerrar filas en una institución que ha sido golpeada por la crisis la politización y el hambre, esta facción militar que está alerta, después de las declaraciones del exalcalde de Caracas Antonio Ledesma miembro del equipo de la precandidata María Corina Machado, en una entrevista donde expresamente no dijo que impulsaba una rebelión militar pero que ha sido utilizado el mensaje para justificar órdenes de detención en su contra la solicitó España de su extradición, de nuevo invasión a la privacidad de su apartamento una fuerte campaña de propaganda al interior de los cuarteles incluyendo el pronunciamiento del alto mando militar ampliado lo que no ocurrió ni siquiera en el 2021 cuando se dio el enfrentamiento con la guerrilla colombiana que causó la muerte de 16 militares venezolanos por eso digo, estos apátridas traidores son los militares las gallinetas militares el alto mando militar deberá ser juzgado cuando esto pase por eso también digo que no es fácil salir de ellos porque ellos saben que si los sientan en tribunales se renueva como la constitución reformamos la constitución y ponemos la pena capital porque estos desgraciados merecen eso y mucho más pero bueno, vamos a esperar que el tiempo traiga su cada día trae su propio afán la precandidata opositora María Corina Machado quien aspira a convertirse en la primera mujer presidente de Venezuela es el primer obstáculo, el primero más grande principal que tiene el chavismo si quiere mantenerse en el poder la persistencia en su discurso, la tenacidad de ella, el verbo frontal preocupan al poder que hay establecido en Venezuela basta la mínima mención a la institución que debería tener según la constitución el monopolio de las armas para que salten las alarmas como ocurrió con las palabras que dio Antonio de Desma el primer paso fue el de la propaganda fue que en el salón Simón Bolívar del Ministerio de la Defensa para que no haya dudas de la majestuosidad e importancia del evento se reunió el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el Ministro de la Defensa en la cabeza la madrina Padrino López y el Comandante Estratégico Operacional del CEOFAM con los comandantes de los componentes Ejército, Guardia Nacional, Aviación, Armada y también estuvo presente como siempre los arrastrados de la milicia bolivariana de los milancianos la Junta Ministerial, el Inspector General de las Fuerzas Armadas estuvo el Contralor General, los Viceministros y el Comandante de la Defensa Aeroespacial el segundo paso después de que el primer paso fue la propaganda el segundo paso fue correr la aversión entre las unidades militares que estaban fraguando un golpe de Estado y se atentaría contra las instituciones castrenses la prueba era el titular que acababa de destacar Antonio Ledesma donde había confesado que se estaba preparando una rebelión civil acompañado por un grupo militar que eso era tan cierto que la Fiscalía se había visto precisada a solicitar su aprehensión la estrategia propagandística incluyó que el Comandante Estratégico Operacional el General en Jefe Domingo Hernández Lares publicara una serie de videos previamente grabados de militares tanto individuales o en grupo para que se proclamaran lealtad hacia Nicolás Maduro hacia Hugo Chávez se declararan como siempre chavistas, antiimperialistas otro elemento de la politización a eso se le agregó el despliegue de los medios de propaganda del gobierno venezolano insistiendo en que la extrema derecha estaba preparando planes golpistas que habían sido convocadas las últimas semanas después viene el discurso de Padrino el Ministro de la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López alias La Madrina Gallineta dijo que si vamos a causar vamos a custodiar vamos a darle seguridad a la patria vamos a estar cumpliendo por la seguridad de los electores todo lo que tenga que ver con la paz ciudadana y nacional va a ser tema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana vamos a accionar en cualquier circunstancia dijo dejando en el aire una intervención más allá de lo que dicta el ordenamiento jurídico y la constitución porque las elecciones son un proceso esencial y fundamentalmente civil donde la Fuerza Armada está subordinada a los civiles y solo participa para garantizar el orden la custodia del material electoral y de los centros de votación la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un papel constitucional que cumplir no hace falta que alguien haga uso de la Fuerza Armada de estas palabras nosotros queremos decirle que acá está la FAM lista y presta para llevar a cabo las elecciones libres y justas al mayor expresión de la paz nacional dijo Padrino López jalándole bolas a Nicolás Maduro y diciéndole al país que ya está listo para las elecciones de octubre que como yo les dije las van a hacer el 22 de octubre mismo día de las primarias nosotros esperamos que la actuación de la Fuerza Armada sea en el marco cívico porque es un acto cívico el acto electoral la Fuerza Armada con sus armas como ciudadanos que somos vamos a actuar de manera cívica como siempre lo hemos hecho dando muestras de unidad dijo en lo que fue una idea que es más confusa que transparente porque sonó más amenaza hemos visto en las últimas semanas y días pronunciando pronunciamientos perdón de pseudo líderes de la oposición venezolana haciendo una serie de llamados irresponsables a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sin sonrojo alguno agregó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un papel constitucional que cumplir no hace falta que alguien esté haciendo uso de la figura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para sus propios partidos nosotros rechazamos eso de plano es irónico porque ellos hablan de esto de hacer uso para sus propios partidos pero ellos se declaran a sí mismos chavistas imperialistas ¿cómo explican esto gallineta de padrino? dijo también no es el papel de un partido político de un líder democrático aquí en Venezuela de esas insinuaciones de esas palabras de esos comportamientos grupales que han sido muy violentos en los últimos años queremos decirle al pueblo de Venezuela que aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lista y presta para llevar a cabo esa elección libre y justa ante la reacción negativa que causó el discurso politizado del comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana mayor general Helio Estrada Paredes en el aniversario de ese componente el 4 de agosto el día de las gallinetas padrino le dio su respaldo expresando que este acto oficial salió a describir las potenciales amenazas que se ciernen sobre el proceso democrático electoral y sobre una Venezuela de paz agregando que eso es lo que vamos a hacer todos como colectivo armado velando por la paz y seguridad de los electores y eso no nos los va a impedir nadie finalmente anunció que traía más adelante un comunicado según el escrito que leyó el general padrino López alia la madrina de las gallinetas se inició rechazando categóricamente las declaraciones y llamados de violencia que según él en los últimos días viene afectando a la sociedad venezolana gracias al pseudo dirigente de sectores extremistas haciendo referencia a Antonio Lederio de inmediato el personaje dijo que detrás de ese discurso está la jauría imperial los aliados subordinados que habrían vuelto al libreto harto conocido del injerencismo del intervencionismo de incitación al odio y sobre todo la manipulación mediática a través de fabricación de fake news difusión de noticias tendenciosas que tendrían el objetivo de polarizar y fragmentar la sociedad de cara a las elecciones presidenciales califica otra vez de insolente la intromisión del comando sur de los estados unidos que viene expresando su claro interés en los recursos naturales estratégicos de latinoamérica a la vez que recordó que desde el año 2014 hasta la presente se han orquestado más de 20 planes conspirativos con el claro objetivo de atentar contra la integridad de las autoridades venezolanas legítimamente constituidas el comunicado enfatiza en que la derecha fascista tiene una agenda con una escalada de acciones contra la estabilidad de la república cuya estrategia electoral está buscando entorpecer los actuales esfuerzos que lleva a cabo el estado venezolano con la intención de concretar sus más preciados consensos como lo es preservar la paz la unión condenar y exigir el levantamiento de las acciones criminales además padrino lópez ratifica su absoluta lealtad de apoyo y condicional al bobo de cúcuta nicolás maduro moros el presidente usurpador criminal colombiano que regenta venezuela aseverando que continuarán en el combate de los grupos armados terroristas claro no son las far no 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 él se refiere a los partidos políticos porque son más terroristas los que quieren ir a hacer elecciones a él le preocupa más eso no los que trabajan los que mataron a los funcionarios en Apure no 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 ellos no que ellos son socios son panas y entre ellos no se llaman terroristas te imaginas eso que era terrorista como estaba con terrorista no yo bien terrorista y usted pasele ahí un cafecito al terrorista aquel no 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 bueno ya esta es la información que les quería traer el día de hoy padrino sale a la defensiva hay una maquinaria de publicidad y propaganda para sembrar el miedo para coaccionar a las personas a los partidos porque la cosa no les pinta bonito y ellos quieren que todo eso se enmarque de lo bonito y de lo bello que es vivir en la revolución del siglo XXI bueno me despido señoras y señores déjame tu comentario un abrazo rompecondillas y no olviden visitar autodidactasmillonarios.com hasta la próxima chau chau Gracias.